Música Música Estamos presenciando un incendio No es nada bueno pero Para mostrarles a ustedes como es Música Se está consumiendo creo que No es una casa particular Creo que es una especie de fábrica No sabemos qué es Pero muy feo Podrán ver ahí el humo negro Y Hay gente que está yendo acá al lado En el otro departamento Música Bastante feo Hay montones de Camiones gigantes Del grupo de bomberos Y también se puede decir que hay una buena cantidad de curiosos Impresionante Se siente el calor Se siente el calor hasta acá Y Creo que se escucha Algunas explosiones en el promedio también Se escucha las explosiones Se ha de estar quemando Se ha de estar quemando Algo muy tan malo Algo muy tan malo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ojalá que esto se pueda fofocar pronto. Está muy intenso el fuego. Y como les había dicho anteriormente, acá hay una casa particular muy al lado. Aladito, ojalá no sursa daño a consecuencia de esto. Los bomberos están trabajando a full. Están trabajando a full. Como verán, tratando de sofocar el fuego. Se escucha escuchando seguramente a un tipo de cipiende que contiene gas adentro. Ahí vemos los bomberos japoneses en acción.